Greenpeace llegó hasta el corazón de la empresa Manaos para traerle a su dueño, el señor Orlando Canido, una porción de bosque nativo en representación de las 500 hectáreas de bosque que ya desmontó ilegalmente en Bajo Hondo en la provincia de Santiago del Estero. Quienes violan la ley de bosques y destruyen nuestros últimos bosques nativos no son empresarios, son delincuentes. Además le estamos pidiendo que desista de este desmonte de casi 4.000 hectáreas en una zona habitada por campesinos. Este caso es solo uno más en el gran mapa del delito forestal que hay en Argentina. Por eso desde Greenpeace estamos solicitando al Congreso de la Nación que sancione una ley de delitos forestales para acabar con estos crímenes. Invitamos a todos a entrar a nuestra página greenpeace.org.ar y sumar con su firma su apoyo para terminar con los desmontes ilegales en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!